Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 14 con el WSM United, los Hammers de la Premier League El WSM United están viendo en las pantallas de su celular, computadora, televisión los entrenamientos de esta semana donde entrenamos a Saido Beraino y a Correntino le hizo en el mismo entrenamiento porque Carlos Reynoso lo dijo y también tenemos a Manu Lanzini creando un poco de oportunidades probando un poco su precisión en los pases, su definición porque también hay que entrenar a Manu Lanzini después entrenamos a Adrián, a Saido Beraino y a Félix Flashback Paslak como lo nombró un leal youtubero sobre todo porque se equivocó y me dio mucha risa y al menos como que rima ¿no? Flashback Paslak y Flashback es simplemente un recuerdo y puede ser un recuerdo de lo que fue Philip Lam en esa posición y también que puede jugar casi casi es como un Philip Lam pero mucho más joven y que lo estuvimos viendo en el Mundial Sub-17 con Chile leales youtuberos ustedes sigan votando en la sección de comentarios quienes son los siguientes 5 jugadores para el entrenamiento del siguiente episodio recuerden que para el siguiente episodio no pueden elegir a ninguno de estos 5 tenemos que ir con otros 5 jugadores pueden basar su decisión en los que tengan mejor progresión o los que les haya ido mal en este episodio para que trabajemos con ellos y les vaya mejor en el siguiente como leyeron en el título del video Derbys, Derbys por doquier Londres es una de las ciudades con más equipos en todo el mundo y ahora comenzamos el primero en este partido de este partido, de este episodio y es nada más y nada menos que contra el Chelsea los Blues Keep the Blue Flag Flying High el tercer lugar contra el cuarto lugar si le ganamos al Chelsea le ponemos un estate quieto muy grande aunque ellos tienen un partido pendiente pero de verdad los frenamos porque ellos son nuestros máximos perseguidores en la lucha por el puesto directo a la UEFA Champions League recordemos que el tercer lugar nos da el peso directo y el cuarto lugar nos enviaría al playoff ganándolo, juegas la Champions League y perdiéndolo te vas a la Europa League así que es un partido complicadísimo porque es en Stanford Ridge el hermoso estadio de Stanford Ridge West Ham United contra el Chelsea en la realidad ya sabemos que sucedió en este partido y yo sé, yo sé la leche tuberosa es un momento muy triste para el Chelsea y hablando obviamente en un paréntesis esos momentos como estos cuando al menos yo siento que tengo que apoyar más a mi equipo y no solo tengo automáticamente lo hago más espero más de mis jugadores y les deseo siempre lo mejor vemos aquí la alineación completamente diferente a lo que ha venido manejando José Mourinho en la realidad y recordando que a Eden Hazard lo vendieron en el mercado fichajes de invierno al Paris Saint-Germain Ichi, 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 Pari Ichi, Ichi, Pari creo que así se pronuncia y así es el 11 del West Ham United ustedes en la sección de comentarios dijeron que un 4-3-1-2 o 4-4-2 diamante como ustedes quieran llamarlo era una de las mejores formaciones que podíamos tratar de implementar por Dios habla bien tratar de implementar en este episodio y aquí lo estamos haciendo y vamos a ver si nos funciona primer juego del partido y va a haber tarjeta de amonestación para Branislav Ivanovic tiro libre que Corrienton y Tolizó levantó la mano para cobrar pero en el fondo Thibaut Courtois Thibaut Courtois el belga le dice que no al francés y vean que William quería salir jugando pero no pasó a mayores esa jugada siguiente jugada Mark Noble que va a hacer va a encontrar a Manu Lanzini que vean que entra ahí en un pequeño espacio que se abrió remata y Thibaut Courtois solo se aventó para la fotografía Manu Lanzini no se lo puede creer levanta las manos al cielo preguntando por qué no entra el balón qué le está sucediendo a Manu Lanzini está jugando está generando gran fútbol es un excelente mediocampista pero él quiere anotar goles le falta gol y hablando de gol Aaron Creswell con Saído Beraino y aquí es donde puede funcionar la formación porque Saído Beraino encuentra a Ener Valencia el ecuatoriano gol de Ener Valencia 1 a 0 en el marcador se pone por delante el West Ham y así lo celebra como King Kong Ener Valencia qué buen gol qué buen gol iba a decir otra cosa pero no hay más que decir más qué buen gol el pase de Saído Beraino Branislav Ivanovic como en la realidad siendo un pésimo defensa esta temporada no puedo creer qué le esté pasando a Branislav Ivanovic será la edad la edad no tengo idea pero aquí el realismo no puede estar más a tope ahora el balón va para Saído Beraino que se da la vuelta completamente va a rematar pero vean muy bien a César Espilicueta la otra cara de la moneda un gran defensor lateral César Espilicueta el César de Stanford Beach pero le queda el tiro de esquina a Manu Lanzini que encuentra Angelo Gbona y Angelo Gbona que quería anotar otro gol de cabeza en esta serie en un tiro de esquina ahora es Zárate que quiere buscar a Saído Beraino cuando se está terminando el partido no queremos cederle el balón al Chelsea ojo, ojo que Beraino buscaba el penal en casa de penales pero no lo consigue así que va a buscar el centro que vean se movió quién era era Lanzini o Zárate se movió había sido desviado desde el balón la trayectoria fue modificada iba hacia Lanzini o Zárate no alcanzo a percibir bien quién fue y desaprovechamos una gran oportunidad pero al final le cuentas 1 a 0 le ganamos al Chelsea de visita tres puntos que saben a seis le decimos al Chelsea nosotros queremos ir a la Champions League directo Carlos Reynoso y su hermoso proyecto vean a Nemanja Matrich a decirle a Mauro Zárate qué golazo nos metiste en la realidad viejo aquí en el juego no anotaste gol pero aportaste bastante en que el marcador se mantuviera 1 a 0 y es un resultado que obviamente nos tiene contentos a todas las calificaciones del partido que nos otorgan nuestro cuerpo técnico con esta formación 4-3-1-2 que yo creo que funcionó bastante y ahora en el siguiente partido que va a ser en Bolin Ground contra el Crystal Palace otro equipo de Londres otro derby West Ham contra Crystal Palace este es un gran partido también es que de todos los derbys siempre va a haber rivalidad en cualquier lado del mundo pero ahora nos enfrentamos al lugar número 19 de la tabla y este es una una victoria que sabría aún mejor bueno no aún mejor que el partido si digo aún mejor que una victoria convencional porque hay bastantes jugadores del Crystal Palace que me interesan si llega a descender en esta realidad que en la realidad le está yendo muy bien pero en esta realidad West Hamística Carlos Reynoso al mando del West Ham obviamente hay jugadores un ejemplo Wilfred Saja Yannick Bolasi o Yannick Bolasi como ustedes lo pronuncien Connor Wickham Fraser Campbell que estaría muy interesante ficharlos MacArthur Johan Caballé el arquero McCarthy aquí hay que poner muchísima atención pero vean aquí el primer remate del partido y Adrián nuestro San nuestro santo Adrián San Miguel con una excelente atajada no solo aventándose para la fotografía sino para el Instagram que gran atajada y ven aquí el balón que le ponen Adrià Farah sacó que ya sabía la trayectoria de Dmitri Payé je 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 Payé e ye e ye e ye gol de Dimitri Payé excelente Juan de Adrià Farah sacó con la asistencia obviamente queremos que anote más goles sacó que se inviertan los papeles que fuera Dmitri Payé la asistencia pero no sirve el balón está en las redes gran gol de Dimitri Payé todo el público lo celebra porque fue fútbol en estado puro y ya decía no olvidé mencionar que probamos una alineación con el diamante más amplio, más abierto, con volantes ofensivos por los extremos, y aquí Connor Wickham, quien ya hablaba del ex Sunderland, vean aquí que hermosa jugada organizó el Crystal Palace, honestamente ahí la barrida de alección que fue habilitado como central porque nos amonestaron a Ogbonna y no quería arriesgarlo, que lo expulsaran y muy buen gol de Connor Wickham minuto 62, no pierdan de vista sus ojos del reloj minuto 64 o 65, vean Joe Ledley, Connor Wickham otra vez pésima marca de Song porque lo habilité como central, no lo puedo creer 2 a 1 en menos de 3 minutos nos dio la vuelta el Crystal Palace, pareciéndose más al equipo de la realidad, no de esta realidad West Hamística, Connor Wickham que le dimos las facilidades, le dimos el tiempo, el espacio error de Song que está cedido y no creo, yo no tengo ganas no he visto ni en la realidad, ni en este juego, en este modo carrera lo suficiente como para intentar comprarlo en el verano que también está fallando un poco es Pedro Bianc, que aquí tenía una oportunidad de remate, no es su fuerte los remates de cabeza de Pedro Bianc pero aquí tuvo una oportunidad muy importante y la dejamos escapar derrota para el West Ham 2 a 1 le ganamos al Chelsea después perdemos contra el Crystal Palace que está en el lugar 19 del torneo quiero pensar que es por lo competitivo que es la Premier League que no, que nuestra inconsistencia ya lo hemos dejado un poco atrás y que obviamente todos los equipos pueden perder, se gana y se pierde en el fútbol pero si este partido definitivamente lo teníamos que ganar y porque con el partido pendiente que tiene el Chelsea seguramente se van a acercar cada vez más a nosotros así que tendremos que apretar ser agresivos en el siguiente partido que es contra nadie más y nada menos que otro equipo londinense ¿quién organizó desde el calendario de la FA? no sé quién es londinense el Arsenal el Arsenal en Bolinground recibimos a The Gunners en este gran partido que celebraremos en Upton Park la afición está cantando el Forever Blowing Bubbles a pesar de la lluvia y esperemos que sea un gran partido porque ahora es el segundo lugar de la tabla contra el tercer lugar ojo que podemos meternos en la pelea por el título imagínense el título en la primera temporada eso hablaría muy bien del proyecto y de la mentalidad del fútbol de Carlos Reynoso vean la alineación que presenta es una mezcla de la primera alineación con la segunda sobre todo con los nombres creo que es lo mejor que tenemos disponible y vamos a ver si nos funciona contra este gran Arsenal grandes jugadores que ya los ven ahí saludar en forma de deportivismo a los árbitros ojo que no está Peter Cech está Ospina en el arco ojo que Ozil en la banca que demonios también Santi Cazor la probemos a tomar Rosicky de arranque ojo con lo que está haciendo Arsene Wenger será que estará subestimando a Carlos Reynoso el que parece que no lo subestima es Aaron Ramsey que remata sin nada de ángulo pero que buen corte de cabello tiene Ramsey maldición vean el remate no fue lo más ortodoxo y Adrián solo ve pasar ese balón ahí está Aaron Ramsey con el gran corte de cabello que tiene siguiente jugada Mark Noble que encuentra a Saído Beraino y Leal tenía que hacer esta anotación en esta jugada en este partido ya tengo activados unos sliders que encontré en línea que hicieron de este partido muy muy divertido tengo que decirlo lo sentí mucho más real más parecido a un partido de la realidad vean aquí esta jugada que organizamos el centro perfecto para Correntino tolizó y el palo le dice que no en la sección de comentarios si ven alguna diferencia entre este partido y los otros dos me pueden decir por favor o si necesitan ver otros dos partidos para decidir si dejamos los sliders por favor háganmelo saber en esta gran jugada de fútbol donde Dimitri Payet encuentra Enervalencia Enervalencia ¿quién más? ¡Ah! no no es un delantero no es un mediocampista no es un central es nuestro lateral por derecha que por cierto está cedido del Arsenal Carl Jenkinson anota la hermosa jugada de fútbol en estado puro del West Ham y dejaron solo en el medio del área no puedes dejar eso en el manchón penal a Carl Jenkinson su primer gol en la Premier League y es contra el equipo dueño de su carta las cosas que nos regala el fútbol pero hablando de cosas que nos regala el fútbol ¡Alexis! ¿de qué te vas a disfrazar? ¿para qué te traje Alexis? la que se comió Alexis Sánchez sin albur espectacular pero espectacular para nosotros y infame infame para los del Arsenal no lo puedo creer ¿qué hiciste? Alexis Sánchez tenía el empate el Arsenal Carlos Reynoso terminó con el corazón en la garganta increíble lo que dejó pasar el chileno vimos en el partido contra el Chelsea realismo con Ivanovic y Azpilicueta vimos realismo con el Crystal Paras luchando hasta el final y ganándonos 2 a 1 y aquí falló el realismo totalmente porque esas se las desayuna Alexis Sánchez se las desayuna yo creo que hasta yo no se crean no le ganamos al Arsenal en un gran partido muy importante victoria contra los Gunners de Olivier Gugud de Alexis Sánchez que ya veíamos no puedes dejar y escapar eso Alexis Sánchez aunque sea en un videojuego por favor te va a sentar Benger en la realidad también porque Benger es suscriptor es un leal youtubero de KC Deportes y si vieron el último episodio con Prevolution Soccer perdón Benger este es el informe de plantilla vemos que Adrián ya llegó a 80 muy bien nuestra línea de defensores solo Aaron Creswell ha progresado Corentin Toliso ya también progresó con uno Manu Lanzini 80 de valoración una excelente valoración también a Dimitri Payet cerca de los 30 años y ya con 83 ojo que nos pueden llegar bastantes ofertas interesantes en el verano ningún jugador está a salvo vamos a analizar todas y cada una de las ofertas que nos puedan llegar en verano obviamente hay jugadores que ya comienzan a estar en la lista de posibles ventas para Carlos Reynoso y que ya discutiremos en un episodio previo al mercado de fichajes de la siguiente temporada como siempre lo hacemos en Casa Deportes donde discutiremos algunos de los fichajes dependiendo de que fecha sea leales youtuberos no les aseguro nada pero puede ser que lo hagamos en un Twitch en directo y porque esto me serviría de prueba para ver como funciona Twitch y así podríamos hacer alguna planeación en Twitch leales youtuberos que Twitch es una herramienta que quiero utilizar cada vez más y que posiblemente muchos me han preguntado que si voy a llegar a hacer un modo carrera si llego a hacer otro modo carrera porque como pueden ver el calendario está repleto y tengo bastante de mi tiempo ocupado ya por la escuela y otros asuntos y obviamente YouTube que es uno de los asuntos más importantes ahora de mi vida mientras vemos la clasificación en la liga los líderes de goleo las asistencias y los líderes de porterías embatidas como ya decía en Twitch podríamos subir este modo carrera hacer el directo y después yo los resubo a YouTube sería una posibilidad bastante fuerte que me gustaría hacer y que en la sección de comentarios me podrían decir si les gusta esta idea yo lo he planeado lo he pensado y es una de las cosas que tengo pensado a corto o mediano plazo si lo podemos llamar así y leales youtuberos también cada vez estamos más cerca de los 30 mil suscriptores y de verdad más rápido de lo que pensé así que voy a tener que hacer el especial de 30 mil suscriptores que ya tengo algo planeado algo muy interesante y algo que me han pedido bastante y que creo que les va a gustar leales youtuberos además quiero pedirles más que nada pedirles quiero agradecerles es la palabra que estaba buscando por su excelente respuesta con la serie de WWE 2K16 con Chris Cowell en mi carrera una respuesta abrumadora pero abrumadora en buen sentido estoy muy contento con la recepción que tuvo esa serie ya a partir de este video ya seguimos el calendario al pie de la letra que siempre pueden encontrar en todos y cada uno de mis videos en la descripción del video además de mis redes sociales que siempre los invito a que me sigan para que estén enterados de toda la actividad del canal actualizaciones mensajes o cosas que esté haciendo que siempre son importantes leales youtuberos eso fue Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales ya lo decía en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa siempre los links en la descripción del video muchas gracias por los 30 mil suscriptores adelantados ya estamos cada vez más cerca no sé si cuando sube este video ya lleguemos y gracias por la recepción de WWE 2K16 por las demás series NBA 2K16 Pro Evolution Soccer 2016 FIFA 2016 muchos 2016 y muchas gracias también porque ya llegamos prácticamente a dos mil suscriptores en el canal de gameplays sin haber subido ningún gameplay eso es fenomenal y ya se suben el 10 de noviembre Fallout 4 otras series que también irán apareciendo en ese canal quiero explotarlo bastante por lo tanto no lo llamo un canal secundario porque no lo es es un canal más que voy a estar atendiendo y un canal más no pun intended hablando de un show más leales youtuberos como ya decía no olviden comer frutas y verduras y que hay nos jolemos mean vamos a ver más nos vamos a ver vamos a ver vamos a ver